Yo sé quién soy, estoy tranquila con la persona que soy. Te puedo opinar lo que quieran de mí y pensar lo que quieran. A pesar de que ellos ya ni siquiera están juntos, Chiquis Rivera no le perdona su pasado a Lorenzo. En redes sociales ella afirma que no es la culpable. La hija de Jenny Rivera ha lanzado diferentes indirectas, las cuales nos deja ver que el pasado de Lorenzo la sigue afectando. Además, en exclusiva, un miembro de la familia Rivera confirma que Chiquis se disculpó con ellos por no haberles contado la noticia de su separación. Empezar desde cero y dejar la mala vibra a un lado. Eso es lo que Chiquis Rivera actualmente está buscando. En esta nueva etapa que comienza como mujer soltera, ella busca dejar todo en el pasado, incluso su relación con Lorenzo Méndez. Primero pudimos darnos cuenta a través de su cuenta de Instagram, cuando de un momento a otro ella borró todas las fotografías. Todo el contenido que tenía en esta red social fue eliminado. Después, ella regresó a esta red social con una fotografía que vaya generó polémica. De la cintura para abajo, ella no traía nada. Y a través de su cuenta oficial de Twitter, ella mandó un mensaje en el cual busca eliminar cualquier polémica o malentendido acerca de su rompimiento. En este tuit, ella no solo se defendía, sino que aclaraba que hay muchísimas cosas que no sabemos. Obviamente, cada persona es un mundo y ellos, como son figuras públicas, a veces podemos llegar a pensar que sabemos todo de sus vidas, pero no es cierto. Probablemente sabemos una pequeña pincelada de ellas, pero realmente conocerlos así como persona, para nada. Chiquis Rivera cerraba este tuit con una frase de su madre. Una mujer y todo un ejemplo para ella. Este tuit decía Con este mensaje, Chiquis Rivera le quiso poner un punto final a todas las especulaciones y habladurías que se han dicho en todos estos días. Dejándonos bien en claro que siempre hay dos versiones de la misma historia. Con esto, Chiquis Rivera quiere cerrar una puerta y abrir otra. En la cual probablemente dará lo mejor de sí misma, como persona y como artista. De hecho, a través de su cuenta de Instagram, publicó una nueva imagen. En esta la podemos ver un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Con el cabello recogido, una chaqueta y un vestido de animal print. Chiquis Rivera nos deja saber que todo en su vida, poco a poco va cambiando. Por otra parte, Lorenzo ha hecho lo mismo, publicando una fotografía en su cuenta, anunciando que se va a centrar en la música, lo que más le gusta hacer. En la descripción de esta, él escribió De igual manera, él compartió unos cuantos nuevos sonidos, con los cuales está trabajando en el estudio, con las cuales él pretende totalmente sorprendernos. Tenemos que hacer mención que hace muy pocas semanas, Chiquis Rivera había comentado en una entrevista que había puesto a Lorenzo en contacto con una persona que le ayudó a realizar su primer libro. Con esto se buscaba que Lorenzo hablara de su pasado, asegurando que la gente no va a poder creer lo que está leyendo de su vida. En esa entrevista, Chiquis mencionó que Lorenzo es un hombre que ha pasado por cosas muy fuertes que ninguno de nosotros nos podemos imaginar, y que de hecho podría ayudar a muchas personas que están pasando situaciones similares. Lamentablemente, el pasado de Lorenzo incluye momentos difíciles como el uso de sustancias ilegales, al igual que ansiedad y mucha tristeza. Después de que se hiciera todo el anuncio de la separación de Chiquis y Lorenzo, Pedro Rivera aseguró que la joven le ofreció una gran disculpa a su familia, porque ella no les avisó nada. El mismo hermano de la diva de la banda también había confesado que su sobrina no le había comentado algo al respecto, agregando que únicamente le habían llegado llamadas por parte de medios de comunicación, solamente porque ellos habían visto anteriormente la publicación de Chiquis. Acerca de la disculpa que les ofreció Chiquis Rivera, Pedro Rivera mencionó, El otro día nos pidió a nosotros perdón por no habernos dicho antes de publicarlo. Estaba llorando en el mensaje, porque ha sido una tristeza para ella. Ella quería casarse y mantenerse casada para siempre. En esta misma entrevista, Pedro confesó que él le dio un consejo a Chiquis, en el cual pudimos entrever qué fue lo que pasó con su matrimonio, ya que él mencionó, Yo le dije, cuando uno no puede soltar cosas de su vida, por ejemplo, yo tengo que hacer la bendición para mi esposa, en vez de decir qué puedo sacarle yo. Yo tengo que decir qué es lo que tengo que hacer para hacerla feliz a ella. Si hay cosas que yo necesito soltar, si hay cosas que yo necesito dejar y soltar, porque eso va a hacer feliz a mi esposa. Pero cuando uno está atado a algo y no lo quiere dejar, eso trae conflicto y grandes problemas en el matrimonio. ¿Tú qué crees que pase con el matrimonio de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.